Vean el trabajo que hicieron en esta Chevrolet Silverado 2010 Este tipo de faros los vende la marca Sonar, que pertenece a la marca Automagic Ahí esta el contacto del taller que hizo de su trabajo Y hasta acá llena la caja acústica que ocupa prácticamente toda la batea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!